Así fue capturado Joani Andrés Díaz, padrastro de Jerónimo Angulo. En Fusagasugá, Cundinamarca, la desaparición de Jerónimo Angulo, un niño de tres años, conmocionó a la comunidad desde el pasado 5 de marzo. Trágicamente, su búsqueda culminó al día siguiente con el hallazgo de su cuerpo sin vida en cercanías de la quebrada El Jordán. Las autoridades, lideradas por bomberos y policía, lograron identificar al padrastro del menor, quien fue capturado horas después de descubrir el cuerpo de Jerónimo en un costal abandonado en un matorral. Las cámaras de vigilancia captaron a Joani Andrés Díaz, de 31 años, caminando por una calle del barrio Carlos Lleras, llevando un gran saco verde en sus manos. Al cruzar la calle y al no soportar el peso, decide subir la carga en su hombro. El comandante de la Policía de Cundinamarca, el coronel Andrés Fernando Serna, detalló la operación que llevó a cabo la captura del presunto responsable identificado como Giovanni Díaz. En el proceso investigativo, se realizaron actuaciones judiciales como entrevistas, análisis a través de medios técnicos y tecnológicos y búsqueda del menor, tanto en el perímetro urbano como rural. Se realizó la elaboración de fotogramas extraídos de múltiples videos de circuitos cerrados de televisión, observando cómo el presunto homicida saca supuestamente en una bolsa de basura de color verde, el cuerpo del menor. Luego aborda un vehículo de transporte público hacia el sector de La Guadita. Esta prueba fue fundamental para orientar la búsqueda y el hallazgo posterior del cuerpo. Se realizó el cotejo de prendas que vestía el posible victimario el día de los hechos, las cuales fueron encontradas en su residencia. Con este proceso investigativo, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, en un tiempo rápido, sacan adelante esta investigación, logrando la captura del presunto homicida del menor Jerónimo acá en Fusagasudá. La Fiscalía anunció que Díaz será presentado ante un juez de garantías por su presunta responsabilidad en el delito de asidio agravado. El Instituto de Bienestar Familiar ha asumido la protección de los cinco hermanos de Jerónimo. Mientras se lleva a cabo las investigaciones sobre las circunstancias de su desaparición y muerte. Desde el ICBF Regional Cundinamarca rechazamos la muerte del niño Jerónimo. Desde ayer tenemos bajo protección a sus cinco hermanos y a partir del día de hoy su familia y sus hermanos cuentan con apoyo psicosocial especializado. Recuerden que el ICBF cuenta con una línea de emergencia, la línea 141, en la cual pueden denunciar estos casos y no solamente denunciar, sino buscar apoyo psicosocial si así lo requieren. Se espera el dictamen de medicina legal para conocer las causas exactas del fallecimiento, aunque la imputación de homicidio agravado sugiere un hecho violento detrás de este trágico suceso. ¿Usted qué opina de este macabro hecho? Soy Nelson Tarazona, los leo en los comentarios.